En la cama de aquel que de zoso se acerca al demonio y empieza a decir Si te llama la aurora, no vayas, si estás calentito, vuélvete a dormir Pecador que durmiendo lo sientes y al santo rosario no quieres venir Guárdate del calor de la cama, no se convierta en fuego sin fin Marianita salió de su casa, a su encuentro salió milita Vuelvete Marianita a tu casa, que por aquí peligro hallarás Si Pedrosa me viera bordando la bandera de la libertad La justicia se entraba en su casa, la bandera no pudo ocultar Y a Marianita la llevan presa por la calle Real de Granal Marianita declara, declara, Marianita si no morirás Si declaro moriremos mucho y si no muero yo nada más Que me den una muerte ligera por tan poco no me asusto yo Como lirio cortaron el lirio, como rosa cortaron la flor Como lirio más hermosa su cara quedó Ay, qué día más triste Granala que a las piedras hacía llorar Al ver que Marianita se muere porque el cadalzo por no declarar La bandera de los tres colores, la bandera de la libertad La bandera de los tres colores, la bandera de los tres colores, la bandera de los tres colores La bandera de los tres colores, 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 la bandera de los